El tema que debe interpretarse como la falsa gracia de los humanos Que lindas son tus lunas, que bellas tus mujeres Y tus amaneceres de radiante luz Cielo iluminado, en un cielo acordado Y tus atardeceres y todita cruz Te bañé lorito, tu esposo enamorado Solo por un lado distinto que yo Que con la pensamiento, que hablando como el gringo Y abrazando de entera mi tierra de amor En cada casa viene, floritos, razales, diva, verales Y los engarredor, hoy con el soñor Tanta gracia del alma, te doy mi canción Serenazo en tus noches, llenas de serenazas Que alegres matizadas, de auroras sin fin De cantores coenios, que les roban el sueño A los ojos mis sueños, y a tu querubín Desde Peña de Moja, donde flota hermosura Y toda la bravura de un campo cerril Tu iglesia levantada, por sobre la poblada Y su calle Bolívar, donde yo nací Por eso en esta gracia te quiero, te quiero Y si algún día muero, con todo el corazón Hoy le pido adiós Que un día en mi sueño, sigamos los dos Gracias por el aplauso para Antonio Galludo